¿Qué tal familia? Bueno, aquí os dejo el vídeo de lo que fue el Godó. Fuimos el primer día, en primera de previa. No he podido grabar mucho, mucho tenis porque, claro, las gradas muy lejos, la GoPro no llega bien el ángulo. Ya sabéis que la GoPro graba como desde muy lejos y, bueno, no se ha grabado muy bien. Atención, noticia. A todos los que compartáis este vídeo, vamos a ver. Allí en el Godó me dieron unos cuantos regalitos. Vamos a empezar por las cosas chiquitas. Un bolígrafo del Real Club Tenis Barcelona con la punta para el móvil. Para hacer servir el móvil táctil. Un pin. A lo mejor sois coleccionista de pins del Real Club Tenis Barcelona. Aquí viene una cosa que os gustará más. Bolsita de Wimbledon de la marca Vapolat. Que digo yo, la podrían haber hecho del Godó. Y aquí viene mi regalo personal. Voy a regalar una sudadera de la clase baja del tenis. Si os va bien una talla XS, la regalo. O una de las camisetas que quedan las tallas XS azul, L azul, L negra, XL negra y quedan XXS de la talla azul también. A todos los que compartáis este vídeo, regalo este pack que habéis visto. Camiseta o sudadera, bolsa, pin, bolígrafo del tenis Barcelona. Y nada, esto durante una semana. De aquí a una semana os diré quién ha sido el ganador. Vamos a ver el vídeo a full. Se me ha olvidado una cosa. También estuvimos el martes ahí en el Godó con Martín Roca. Que fuimos a recoger un diploma que nos dieron Sportsulider Internacional y Raquetas Sin Fronteras. Y bueno, eso es lo que quería decir. Que ahora viene el vídeo y lo veréis. Venga, hasta luego. Previa, primera previa de Godó. Papuchi va a dar hoy una charrita. Aquí. Como todo argentino que haga mucho. Un speaking. Y bueno, a ver si nos podemos escapar a ver algunos partidillos. Yo sí, yo me escapo. Bueno, vamos a entrar por la puerta de atrás porque no tenemos ni entradas ni nada. Nos tenemos que preguntar cómo entrar. Estamos... O sea, que estas dos personas no tengan un pase para entrar a Godó. Oye, ¿cuál será una Open Godó? ¿Qué pasa? No puede ser. Me quedamos aquí a algún colgante que ponga acreditación. Muchos humos aquí. Robert. 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 No, no te escapes. ¿Por qué? Ah, bro. Porque tienes prestigio y no quieres salir. ¿Eh? ¿Eh? ¿No sos por barro y barro, eh? Ahora está a 600. No suena. ¿Nervioso o no? No. Para por hablar. No te preocupa, ¿no? Te vas a hablar. Aquí tenemos a Jaume Aplá, ex clase baja, que tiene Wilkar para Godó. Míralo, míralo. No te preocupa. No te preocupa. No te preocupa. No te preocupa. Aquí todos se pasan a la clase alta. Ahí vemos a Poncho, el árbitro de los futures, supervisor, ahora es juez de silla aquí en el Godó. Otro de la clase baja a la clase alta. Primera vez en mi vida que estoy en el Barcelona Open dentro del recinto. Privilegio. Gracias. 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 Jaume Blas ha parecido a dar unas palabras a la clase baja al tenis después de su primera ronda de Godó. A ver, ¿qué dices? Ha sido una experiencia importante e inolvidable. La verdad es que vine ayer a la firma sin nada, pero una firma espontánea porque no me lo esperaba, no teníamos planeado ni firmar y mira, firma, firma, que puede ser que entres. ¿Y estás in? Y estuve in y acabo de perder. Sí. Yo 6-1. Eh, pero aquí mira, Roca. Aquí tenemos uno que es invicto. Zafador. Roca zafador. Sí. Roca, ¿qué? ¿Diferencias algunas en el futuro o no? No, ¿no? ¿Qué va? ¡Pero! Es lo mismo. Nada que ver, ¿eh? Nada que ver. Aquí se puede jugar al tenis. Aquí se puede jugar al tenis y la cola siempre nueva. ¿Dopios? ¿Dopios? Yo dopios. ¿Dopios? Mi pareja es Gerard Granollés y juego contra Marcel Granollés y Marc López. Derbi. Derbi... Praticida. Derbi de hermanos. ¿Y tú no? Espero que mi pareja no tenga compasión. De la talla, ¿no? No, la talla la va a dar, pero que no tenga compasión. Eso, eso. Que no haya... No haya hermano que valga. ¿Algo más? Hostia, no, bueno. Yo a preparar Lleida... Hostia, de aquí te envas a Lleida. ¿Tú también? Yo... Semana que había Challenger Turín y después Lleida va a Durant's Peak. Nuevo de Futures. Sí, es que... Bueno, a ver, a ver esa cosa de aquí final. Claro, claro. Ah. Estabas 2.30, te quedas fuera de los Challengers. Me quedo 25 fuera de Roma y de no sé qué. Pues ahora hay igual Futures. Bueno, Lleida. ¿Me llamo Lleida? No. Ahí sí. Aba. La clase baja... La clase baja del Citroën. De la vida del Citroën. Sí, sí, pero el coche de él consume 1.000 litros los 100. Y este solo 100. No puedo andar rápido por la ciudad con este coche. Vale, Luciano, explica qué estamos haciendo aquí. Una charla... Una charla. Una charla. Una charla. No, charla basta de charla. No, no, charla no. Diploma. Ah. Diploma. Ah, vale. Capuchi. Sí. Nos va a entrar un diploma por...? ¿Por qué? Nos va a entrar un diploma. Por haber ido a Uganda, ¿no? Sí. Correcto. Y el Pablo. Planetas. Planetas Tenis. Estamos aquí con Tenis Aid. Increíble Planetas Tenis cubriendo todos los eventos. Estamos a full, eh. Pero ellos están más todavía. Queremos vídeo diario también de Planetas Tenis, pero no hay medios. Hombre, una GoPro, tío. Solo. Oye, gente de GoPro, patrocinarle algo, ¿no? Exacto. Eso es, eso es. Planetas Tenis. Muy, muy presente. Yo empiezo a estar un poco nervioso, eh. ¿Eh? Estoy un poco cagado. ¿Sí? Sí. Si tengo que hablar, no hablo, ¿eh? Hablas tú. No hay que hablar. No hay que hablar. Vale. Bueno, aquí nuestro reportero Luchiano. Luchiano. En el momento de la entrega de la distinción, pues la cámara ha fallado. Ha fallado y no hemos salido grabados. Así que ahora lo que vamos a hacer es sacarla de la bolsa y que Luchi nos la dé, ¿no? Para que se vea en la cámara que nos ha andado algo. Claro, claro, nos ha andado algo, ¿no? A ver, déjamelo ver. Abre atrás. Abre atrás de todos. Aquí, aquí. Aquí hay una. Aquí. Hay otras. Sí, sí. Vamos a hacer aquí en la calle. Muy bien. Muchas gracias, Luchi. Muchas gracias. Gracias, Luchi. Gracias. Gracias, Luchi. Gracias. Bueno, ha quedado grabado ya que nos han dado algo. Bueno, faltan Bruguera y Costa que estaban entrando. Sí, Bruguera y Costa, pero bueno. Está Luchi. Está Luchi, ya está. Estamos en el Godó que nos han dado una distinción al señor Martín Roca y el servidor por la labor hecha en Uganda de Tennessee. Y como buenos, clase baja, nos vamos fuera del torneo a comer un restaurante porque sale carito. Hay que decir que estamos aquí en el Godó, muy bien, mucho follón, no sé qué, muy bien, pero Bruguera, Costa, bla, 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 bla. Pero ahora a las 5, a tirar cacahuetes al tenis a Arragona. Así sí, casi, casi, a salir a las 4. Y yo me voy a Cambrils también. A buscar el coche que está en el quinto pino ahí. Esto es esporádico. Ay, chao, Martín. Adiós. Vamos a que me voy del Godó. Vamos a hacer la despedida al vídeo. A ver quién aparece por aquí. A full. Parece mentira que yo aparte en el parking y tú no. Está enfocada la vida. ¿Esto qué es? La clase baja del tenis. ¿Esto qué es, macho? Es la clase baja del tenis. Y aquí dejándome el sueldo, ¿no? Ya habéis visto a Lara, a Lara Rubarena. Dice, voy a salir en el vídeo, quiero salir, quiero salir. Se ve todos los vídeos, así que desde aquí, Lara, otro saludito. En la full no te salió muy bien, pero bueno, iremos mejorando. Ya nos veremos en más torneos, iremos mejorando. También me quedé con más ganas de hablar un poquito con Lara ahí en la cámara y que dijera cuatro cosas. Seré muy simpática. Y nada más que comentar. Ya sabéis, si queréis este pack de bolsa, camiseta o sudadera, boli y pin, compartir este vídeo a full. ¡Gracias! ¡Gracias!